No, es que así, tú sabes, es que todo en la vida no es trabajo. Ay, claro, tú sabes que es un preciso para no usar, no sé, necesidad de un restaurante. Disculpe, mesero. 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 Hola, mesero. 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 ¿Es muy atento o es muy loco? Hola, mesero. Ay, no, hola, yo, hola, mesero. No, hace rato que estás diciendo. Dígame que estoy todo oído. ¿Usted está armando? ¿Cómo digo? Que si está armando. No, armando hace como media hora que lo vi por la avenida. No, 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 no. No, no, no. ¡Pues está armando! ¡Pues 2019! ¡Pues trials! ¡Suscríbete!